¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Oye, que no podía salir. Bueno, me voy a cambiar. No, no me voy a cambiar. Me voy a quedar con esto un segundo menos. Hasta que me maten otra vez. Que no van a tardar. Tranquilos, chicos. Tenía el periódico, ¿no? Vaya. Bueno, me voy a cambiar ahora el fuego. Si me gusta más. Te callas que estoy concentrada, ¿vale? No. Bajar, bajar. No, no, no. No, 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 no. Pauline. No. Vamos a matar a ese. Que está por aquí. Que está intentando esconder. 204 de año le he hecho yo ya sabía que me iba a tirar una granada de estas y estoy poniendo las tomas que me gustan vale esto me recuerda a una rueda no sé por qué que bueno, da igual que si lo ponemos del revés con 31 se cayó mi pincho ya pero no se ha muerto yo creo que sí ¿a cuántas llevo? 10 y luego voy a echar otra partidita con plantas aunque me toque zombie pero voy a echar otra con plantas porque esta no ha sido del todo y tengo que probar todas las plantas este en la siguiente partida ya ponemos otra música vale por si os pasa de esta tengo una mucho más chula que me encanta no bueno chicos como habéis visto hay un pequeño percance bueno me voy a poner la misma planta por la que íbamos pero este es otro modo de juego a ver otro juego como se llame otro ahí encima bueno a ver otro no sé otro mapa otro mapa y bueno este no está empezado bueno un poquitín pero muy pequeño lo he intentado lo he intentado dar con el pingue y he fallado dos veces ya venga anda justamente cuando lo necesitaba vale me revive el girasón lo voy a decir si no sale el pingue pero bueno por si acaso no no ostras que no me estaba dando cuenta que estaba este que lo ha pasado que viene a por mi que no me mata este que vienen tres bueno dos 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 no 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 que le quiero un guisantosico y era antiguo este he puesto lo que yo no quería quería esto bueno cuando me meten yo voy a hacer con otra planta con el cactus o girasol girasol para vivir no es que no prefiero no echarle el pingue porque luego me lo van a quitar y tampoco tiene muchísimo sentido que me lo quiten bien lo maté me ayuda el bueno me han matado me voy a cambiar ya de planta a ver si me pongo alguna más no flor de fuego ya acabó la música ya está aquí creí que se recargaba en esto se recargaba aquí pero eso está todo esto lleno de zombies todo el jardín lleno de zombies oye que no me dejas ay soy invisible no ya no ya no toma toma ¿dónde está el que no tiene vida? me voy a poner una repetidora que creo que se me haga así ¿no? repetidora que la verdad es que es igual que mis antinormales mira bueno este no tiene feces casi ¿no? no es este este está como más enfadado bueno a ver cuando cambie ya la música pues le deje antes el dron el dron el dron que luego es el pedo oye que le quito siete de vida en esta noche tú me ha matado mi repetidora toma lo grabó que lo reviven lo reviven lo reviven aquí me llen me llen casi me matan no como que tiene nación de vida este vamos a comer unos dipilantes ¿está? que se ha tenido algo no ¿está? está no está que tampoco este sí no no está vamos a comer espero que quiera ver aquí una cosa vale sí voy a poner la color extraterrestre luego ya me cambie los cactus yo con esta no sé jugar es que yo ya estoy acostumbrada a apretarle todo el rato aún así ¿ves? ayuda help 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 no 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 vaya bueno voy a hacer una más vale me quiero usar el láser de sol láser solar toma no 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 toma toma ahí vas tiene gana pero si está mirando para allí no me puedo matar no ok no no usic no 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 me da igual que me mate me voy a matar yo solo un segundo que me quería por una otra cosa me voy a subir aquí ah no ya no se puede subir estoy mirando a ver donde me podría subir la siguiente vez pero más de aquí no se puede pasar yo con el ajo este soy muy mal y 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